Hola amigos de Urbavisión, yo soy Tony Cruz, estás viendo Ruta Informativa, Camino hacia la Información. El día de hoy nos encontramos en el Cementerio General con motivo de las festividades del mes de noviembre del Día de Muertos. Llega a Mérida el afamado DJ Armin Van Buren, la empresa Soul Entertainment se encargó de dar los pormenores de su gira México Tour 2011. Veamos la información. En rueda de prensa, la empresa Soul Entertainment dio a conocer los pormenores acerca de la llegada del DJ Armin Van Buren con su gira en México Tour 2011, que finalizará en la ciudad de Mérida, Yucatán, y se presentará en el Centro de Convenciones Siglo XXI. El costo de los boletos es de diamante 1300, VIP 900, general 550 y menores 450 pesos. El concierto se llevará a cabo el día 7 de noviembre, con una producción nunca antes vista en mí. Del 11 de noviembre al 4 de diciembre, Mérida disfrutará como cada año de la Feria Ishmaquil. En rueda de prensa, el comité organizador nos dio los pormenores de esta feria. Veamos la información. Como cada año, el comité organizador de ferias dio a conocer la fecha de apertura de la Feria Ishmaquil 2011, que dará a inicio el 11 de noviembre y finalizará el 4 de diciembre del presente año. Además, anunció que durante la estancia de la feria se ofrecerán espectáculos artísticos, deportivos, culturales y especializados de recreación para todas las edades, así como actividad comercial y empresarial. El costo de boleto de entrada será de 15 pesos. La Feria Yucatán Ishmaquil 2011 promete mantener su carácter 100% familiar. El licenciado Nero Torres Arcila y la licenciada Elena Arroyo Yrigoyen, directora de la Casa de las Artesanías, firmaron un convenio de colaboración. Veamos la información. En días pasados, el director general del ISTEI, el licenciado Nero Torres Arcila y la directora de la Casa de las Artesanías, Luz Elena Arroyo Yrigoyen, firmaron el convenio de colaboración entre el ISTEI y la Casa de las Artesanías, formalizando el objetivo común de favorecer a los artesanos locales, a través de un descuento en la compra de productos típicos, disponible para más de 30 mil derechohabientes. El convenio establece un 10% de descuento en su compra, a todos los afiliados a la dependencia, y con ello se pretende el rescate y el fomento a las artesanías tradicionales. En días pasados, se abrió la convocatoria nacional e internacional del concurso de piano José Jacinto Cuevas. Veamos las imágenes. En días pasados, durante la rueda de prensa, se dio a conocer la apertura de la convocatoria al concurso de piano José Jacinto Cuevas. Debido al gran interés y el éxito que generó en sus dos primeras ediciones, el comité organizador del concurso decidió lanzar la convocatoria a nivel nacional e internacional. La convocatoria se abrirá a principios del 2012 y cerrará el día 10 de junio del mismo año. Al ganador se le otorgará un premio de 368 mil pesos y en cuanto a premios especiales se otorgarán dos pianos, así como diversas participaciones con diferentes orquestas en México. En días pasados se llevó a cabo en el municipio de Tecó el reparto de 200 paquetes escolares y 20 laptops a cargo de la FEDEMAC. Veamos las imágenes. Con el objetivo de impulsar la educación y el empleo en el estado, en días pasados en el municipio de Tecó, la fundación FEDEMAC, encabezada por el licenciado Rolando Zapata Bello, realizaron la entrega de 20 equipos de cómputo y 200 paquetes escolares a estudiantes de la preparatoria ACOBAI. Estos recursos tangibles pretenden ayudar a jóvenes de escasos recursos para continuar con sus estudios y tener mejores oportunidades de trabajo para el futuro. De manera particular, el apoyo para los jóvenes, para las señoritas, para quienes están estudiando en este tramo tan complicado como es el nivel medio superior, porque sea... Eso es todo en Ruta Informativa. Camino hacia la información. Ahora está usted bien informado. Yo soy Tony Cruz y nos vemos en la próxima emisión. Me despido, no sin antes recordarle que pruebe los ricos mugi pollos, ya que en este canal pichán es una tradición que no debe morir. ¡Suscríbete al canal!